Mmm, you what? Pues es que me quedé sin ideas, te voy a ser muy sincero Así que pues vamos a ver qué es lo que pasa en esta partida Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Voy a tratar, sé los lugares donde hay cofres realmente Así que por eso voy a caer acá Pero bueno, hace mucho que no juego Y la verdad es que siento los controles ¿Qué pedo? Ay no, te juro que siento los controles muy feos, ¿eh? Mejor me voy, ¿eh? Voy a tomar... No, chingues, no No, es que la verdad siento los controles demasiado feos Lo voy a bajar, espérate Ya, ya le bajé ¡Mira que está el pequeño Kevin! ¡Eh, qué buena! Mira, hay un cofre ahí Pero no lo voy a abrir y no va a contar Porque pues apenas empezó esto y pues No lo puedo dejar así, no mames ¡Chingas a tu madre, Patricio! Ay, me están bajando vida Bueno, si me matan, ahí sí lo puedo acabar ¡Ah, sí es cierto! ¡Ay, qué buena! ¡Se me olvidaba! Que te podrías volver invici... A ver, 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 a ver ¡Pum! Ah, pensé que volabas más... ¡Hala! A ver, pues sí, ¿eh? Pues que volabas más lejos ¡Hala, no! ¡No te pases, güey! Ay, pensé que iba a morir, ¿eh? Mira, tampoco es si lo voy a contar tanto Pues lo tengo que ver O sea, tengo que estar cerca de él Para que cuente, si no, no tiene caso Así que fue eso Mira, aparece en sí Pero, pues, es como si realmente no lo tuviera en frente Dada la casualidad que voy, mira Como ese lo puedo picar y lo puedo agarrar Pero no Es sin cofres Con cofres, ¿quién no va a ganar, güey? O sea, hasta yo gano con cofres Hasta... Hmm... Mario Gameplays gana con... ¡Oh! ¡Se le está gelando! Con cofres, sí, pues sí, ¿eh? Pero te juro que siento un control muy feo, ¿eh? O sea, te lo juro Pero bueno Mira, ahí hay gente Y voy por esa gente Vamos en modo ninja Un modo Naruto-kun Ah, pues que no, ¿eh? No era gente Me ilusionaron, ¿eh? Bueno, vamos a seguir Y, pues... Ah, muchas gracias por... Mira, una caja de munición Así, ¿eh? Sin cofres, sin cofres, sin nada ¿Y por qué repito varias veces? Pues me quedo sin tema de conversación Déjame te lo digo así Y, pues, no soy así realmente Oh, puta madre, no sé de ni qué hablo, ¿eh? Pero, pues... Aquí somos chavos, ¿no? Aquí somos la chaviza Como dice la chaviza, ¿no? Te hago una catafixia Te suscribes Y yo te regalo un millón de dólares ¿Qué dices, amiguito? Oye, ¿te juro que siento mi control? Muy feo, no sé por qué Te lo juro, no sé por qué Pero bueno Vámonos en... En el mamalón Mira, escucho balazos Ay, perdón, perdón, perdón Estornuda épicamente Escucho balazos, pero, pues... Bueno, más bien veo Si escucho, bueno Es que están afuera de mi casa, ¿eh? Supongo Mejor vamos a la zona Seguro que mi control lo siento muy... Muy... No sé Ay, ¿qué pasó acá? Ay, ¿socabón? Pues se parece Bueno, ya estamos en zona Mira, mira, mira Se lo pateo ¡No! ¿Cómo va a ser eso? Un pacaputo No, es que te juro que siento mi control Toma Ay, mira, que lo traspasa, ¿eh? La lógica... Mira, es un cofre Que es increíble, ¿eh? Pero... No lo voy a abrir Y no voy a ir por él Mira, acá hay armas A ver Un subfusil Yo quiero un subfusil Y mira, aquí está O huevo Vamos de puta madre, crack A ver A ver, aguanten Quiero ver algo Está bueno Está bueno, está bueno Ya duramos un... Pues algo Ya, sin mentirte Ya duramos algo Y... A ver, vamos acá A la... ¿Cómo se llama esto? Ay, perdón Ay, no sé Ah, este... De la... ¿Qué? No sé qué dice Mira, lo voy a contar ¿Va? Puto Puto, puto, puto Y es más Quiero subir un... Bueno, nomás Esta última batalla Y ya ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué?